¡La gente más alegre! ¡Toda Sara, más allá más alegre! ¡Chicas, un agullo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muchas gracias! ¡Con esto le decimos gracias, señores! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba! ¡Los brazos! ¡Sí, sí, sí! ¡Un, un, 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 un! ¡Un abrazo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso, eso, eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, puerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Las manos arriba, los brazos arriba, salgados, salgados, salgados Así, así ¡Fuerza! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Me daría la llave de mi corazón, sí Me daría la llave de mi corazón, sí ¡Y la gente más alegre! ¡Saldando, salgados, salgados! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fantina, antina! ¡Saldando, salgando! ¡Dúce, dúce, dúce! ¡Fue mayorista! ¡Fuego! ¡Qué bonito! ¡Fuerte! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Me daría la llave de mi corazón, sí Me daría la llave de mi departamento ¡Y las cervezas arriba! ¡No me vamos a regresar, no se tenemos! ¡Hey, ey, ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¿Y dónde está la gente de Cajamarca? ¡Manitos arriba, manitos arriba, bracitos arriba! ¡Fuerte, fuerte! Desde Cajamarca me mandaron flores Desde Cajamarca me mandaron flores En una canastita llena de amores En una canastita llena de amores ¿Y dónde está la mancha pasada en el salto? ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Las champas arriba, las champas arriba, champas arriba! ¿Dónde está la gente que no se cansó? ¡Un abrazo! ¡Ey, ey, oy! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Qué bonito! ¡Todo dice! ¡Aquí! ¡Saltando, Rad, cabbage! ¡Cuenta vidaún! ¡Sigue, sigue, siga, sigue, sigue! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Qué es eso! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz aniversario!